En Aguascalientes, hay un déficit de 1.800 policías para cubrir lo mínimo recomendado. Así lo aseguró la candidata a la gubernatura de la entidad por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, al presentar sus propuestas en materia de seguridad. Entre las iniciativas de la candidata se encuentran blindar las fronteras estatales y mejorar los puntos de control con tecnología, aumentar la fuerza operativa de los elementos policiales, mejorar las condiciones de trabajo y respetar los derechos de los uniformados, la creación de la Universidad de Seguridad y Justicia para la capacitación de policías, dotar a la Secretaría Ciudadana de la Facultad y Competencia para investigar las denuncias que se reciban, así como abrir y dar seguimiento a carpetas de investigación, habilitar a los policías para recibir denuncias, entre otras. Anayeli Muñoz abundó que el impacto económico de la violencia en Aguascalientes equivale a 52 mil millones de pesos, es decir, el 14% del PIB estatal, por lo que la propuesta contempla una estrategia con base en la inteligencia, en las políticas de prevención y control del delito, como mapas interactivos de actividad delictiva, encuestas anuales de victimización, delimitar el estado en cuadrantes para definir recursos con base en el índice delictivo, y programas de prevención del delito. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.